Hola que tal saludos, como realizar una maqueta del vaso, materiales, pincel, lápiz, cúter, silicón caliente, lápices de color, un poquito de agua, foamy de colores, en la plantilla que les dejo más adelante vienen los colores de foamy que deben usar o pueden cambiarlos a su gusto, y los moldes de todos los órganos, voy a dejar el link en la caja de descripción para que los descarguen e impriman a tamaño carta, comenzamos, el molde del vaso lo trazamos y recortamos dos veces en foamy morado, pegamos uno sobre otro, para darle forma estiramos y curvamos hacia abajo, la punta de un color morado la mojamos en agua, pintamos todo el contorno y con pincel barremos el color, sacamos una tira azul y una roja de 12 centímetros de largo con tres cortes en su punta, la azul es la vena esplénica y la pegamos por las tres raíces a la cara visceral del vaso, la roja es la arteria esplénica y la pegamos junto a la vena, así terminamos de formar el vaso, continuamos con el último video donde conectaremos páncreas, duodeno, hígado, vaso, vesícula biliar y vaso.